15 años resultó herida en medio del ataque sicarial Robaron al Tino, el exfutbolista tulueño denuncia que le robaron su toro y 5 vacas de su hacienda Santino Hospital Tomás Uribe Uribe se unió a la campaña contra la violencia convocada por la gobernación del Valle En Deportes, Cortula enfrentará esta tarde al Barranquilla Fútbol Club, el objetivo es reivindicarse Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, iniciamos con información Faustino, el Tino Asprilla habló sobre el robo de sus 6 vacas Dice que fueron sacadas a través de la finca de su vecino en su predio llamado San Jerónimo en San José de San Pedro Rompieron sus cercos y hasta tuvieron tiempo de llevárselas en un camión Bueno, que esta mañana me llaman a las 6 de la mañana que los animales de la finca no estaban Nos fuimos a hacer la investigación, a mirar y efectivamente la habían sacado por un lado de la finca Se sacaron un toro, 5 vacas, al frente de la finca habían colocado un camión Ahí los subieron, se creyeron muy mal trato los animales porque incluso los amarraron Y las huellas que hay, los animales cayeron a una sequia, como que volvieron y los pasaron como pudieron Y se desaparecieron Y reventaron cerca las puertas Reventaron una cerca por el lado de la finca del vecino Se metieron por ahí, cortaron todo eso y ahí dormían los animales y se los fueron trayendo Caminando hasta el otro lado ¿Hay investigaciones que dicen? ¿Alguna cámara, algún vecino, alguien haya visto? No, no, hasta el momento no hay nada La policía está buscando por donde más o menos se presume que se salieron o que sacaron el camión Porque a esa hora pues es prohibido el transporte de animales Así que esperemos a ver la policía de aquí a mañana que haya encontrado ¿Usted qué piensa de esta situación frente a lo que ocurrió específicamente en su finca? No, pero dices que ya había pasado hace poco, también pasó en la finca de un vecino Y parece ser que el vecino nunca denunció Entonces no, la gente tiene que denunciar estas cosas para que no vuelvan a pasar Porque seguramente yo me hubiera dado cuenta Hubiéramos estado más atentos Entonces esto hay que denunciarlo y a decirle a la policía Que hay que crear un grupo para acabar con este plagelo aquí en el valle Porque no puede ser que existan tantos jaladores y ladrones de ganado Tanto cuatrero Hay que hacer algo Y seguramente en los próximos días voy a hacer una campaña Esto no termina aquí Aparezcan o no aparezcan Va a haber una campaña en contra de todas estas atrocidades que están pasando Porque no podemos vivir en uno durmiendo en un potreo cuidando una vaca Porque hay mucho ladrón Más seguridad entonces también para ese sector Sí, para más seguridad Seguridad necesitamos para todos los sectores Pero sí, yo creo que es hora de poner el tatiqueto a esto Buscar y encontrar Porque seguramente tenemos que encontrar las personas Porque lo van a seguir haciendo Porque estoy seguro de que esto pasó hoy Pero dentro de 20 días van a tener La rata siempre saca la cabeza Y lo vamos a buscar Y esa va a ser mi misión de aquí a que me muera ¿Lo va a abanderar usted? Yo lo voy a abanderar Así como hay muchas mujeres O cuando pasa algún caso en específico Que la gente se toma eso muy personal Bueno, esto ya conmigo es personal Si me están viendo, créanme que los voy a capturar ¿Qué va a hacer? Buscarlos por todos lados Agriguar, investigar Estoy seguro de dar recompensas Recompensas Porque Tienen que caer ¿Una recompensa por esto? Sí, sí Le vamos a ofrecer una recompensa Donde el que todo El que de información Es cuestión de que se arregle aquí Con la policía Que vamos a poner una recompensa Para buscar a estas personas Porque créanme que Se pueden divertir ahorita Pueden estar muy contentos Porque hicieron el gol Pero recuerden que yo soy goleador Hice muchos goles Y siempre terminó ganando Por su parte El teniente coronel Álvaro Guerrero Ortiz Comandante operativo De seguridad ciudadana Del departamento Policía Valle Se refirió A las investigaciones Que se adelantan Por el robo del ganado De la finca De Faustino Asprilla En horas de la noche Se presenta un hurto De seis semovientes Adorados aproximadamente En 50 millones de pesos De la finca San Jerónimo De zona rural Del municipio De Buga Dentro de las labores De indagación E investigación Pues la policía nacional Ya está adelantando Las labores de campo De vecindario En las fincas Para lograr establecer Los presuntos autores Materiales del hecho Estos semovientes Tienen una marquilla También con las cuales Nuestras unidades De tránsito De carabineros Y las del modelo Nacional de dirigentes Comunitario Por cuadrantes Se encuentran Realizando la labor De patrullaje Para poder dar Con la ubicación De estos semovientes De igual forma Trabajamos también Con la mano De las redes De participación Cívica Las cuales Pues están activas Con el propósito De lograr La ubicación De los semovientes Es importante Resaltar Que en lo que va Corrido Del año Se nos ha presentado Un solo evento En las últimas horas Un recolector de café Fue asesinado En el municipio De San Pedro Según testigos Leonardo Antonio Sedano Marín De 48 años de edad Se encontraba En una finca En la vereda La Pradera Trabajando En la recolección De café Cuando dos personas Que habían preguntado Previamente por él Se le acercaron Y le dispararon En repetidas ocasiones Causándole la muerte En el acto El cuerpo sin vida Fue trasladado Hasta medicina legal Mientras las autoridades Investigan los hechos Una persona muerta Y una menor De edad herida Fue el resultado De un ataque sicarial Registrado en el barrio Alto Bonito De Buga El hecho se presentó Hacia las 7 y 20 De la noche De este miércoles En la calle 12A Número 5E 47 De Buga Según la información El joven Johan Steven Marín Durán De 23 años De edad Se encontraba En una tienda Cuando fue atacado A tiros Y recibió Dos impactos De arma de fuego En el tórax Y el cuello Algunos Asegúntel Auxiliar Lo trasladaron A nuestro hospital San José Donde falleció Minutos después En el hecho Resultó herida Una menor De 15 años Que recibió Una bala Perdida Y fue trasladada Al mismo centro Médico A esta hora Permanece estable Las autoridades Trabajan Las investigaciones Parar con los autores Del crimen Que al parecer Se registró Por un caso De intolerancia En la vereda Playa del Buey Municipio De Buga 10 personas Fueron capturadas Por minería Ilegal En la cuenca Del río Tuluá El batallón De alta montaña Número 10 Y el grupo De protección ambiental Ecológica De la policía Nacional de Tuluá Con el apoyo técnico De la CBC Realizaron un operativo En la zona alta De la cuenca Del río Tuluá Donde hallaron A un grupo De personas Que realizaban Explotación ilícita De yacimiento minero Y al mismo tiempo Daños a los recursos Naturales De manera inmediata Las unidades Realizaron la detección De los presuntos Infractores Los cuales fueron Dejados a disposición De la Fiscalía Junto con las cuatro Motobombas Y otros elementos Que fueron incautados En el operativo La CBC Sigue exhortando A la comunidad Para que denuncie Estas malas prácticas Que atentan Contra los recursos Naturales Especialmente El agua Que es un recurso Vital Para denunciar Pueden comunicarse Al número telefónico 233-9710 En Tuluá O al 123 De la Policía Nacional Un fuerte viento Se registró En la tarde Del pasado miércoles En la ciudad De Buga El fenómeno natural Propició Que un techo Volara a la altura De la calle 11 Entre carreras Novena Y décima Y al caer Sobre las redes De energía Ocasionó Un corte En el flujido Eléctrico Al lugar Llegaron Entidades Del cuerpo De bomberos Para atender La emergencia Afortunadamente El incidente No dejó Personas Lastimadas El hospital Tomás Uribe Uribe Se unió A la campaña Realizada Por la gobernación Del valle Contra la violencia Con una flor amarilla El hospital Tomás Uribe Uribe Hace el llamado A la no violencia Y establecer La reconciliación Y el perdón Una invitación Que se extiende Desde la gobernación Del valle Bueno el día de hoy Nos hemos unido A una jornada Que lidera La Secretaría De salud Departamental Como es Hospital Departamental Tomás Uribe Empresa social Del estado Hemos querido También ser Partícipes De esta jornada En la que Buscamos Básicamente Generar Un mensaje O enviar Un mensaje A toda La población En la que Buscamos Que exista Más tolerancia Más respeto Por la vida Por los derechos Y sobre todo Comprensión Por la labor Misional O médica Que venimos Desempeñando En las O en los hospitales O clínicas Incluso Dado que En los últimos días Hemos encontrado Que por falta De tolerancia Quizá Han venido Perturbando Y haciendo Atentados Contra la vida De funcionarios De la salud El funcionario Recordó La responsabilidad Que tienen Con la sociedad Con respecto A la transmisión Del respeto Y la sana Convivencia Lo cual Se inculca Realizando Una buena Atención Al usuario Hay una Directriz Muy clara Y es que Hemos tratado De sobreponernos A la situación Mejorando Desde la prestación Del servicio Una cantidad De aspectos Que antes No se venían Logrando Sin embargo Uno de los ejes Fundamentales Es la seguridad Del paciente Y la humanización Y en esto Tenemos que Trabajar No solamente Este hospital Que ya lo viene Haciendo Por un tema De acreditación Digamos que Es un propósito Muy interno O institucional Sino que Tenemos que Tratar en lo posible De sobreponernos Al sistema Y de alguna manera No olvidarnos Que somos seres humanos Atendiendo a seres humanos Y que la humanización Y que la humanización Es vital En la prestación De los servicios Y en eso Estamos trabajando Fuertemente El hospital Tomás Uribe Uribe Hace la invitación A decirle no A la violencia infantil De género Y otras formas De violencia Que se vienen Presentando En el departamento Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información Hola Soy César Augusto Bravo Gerente comercial Del grupo empresarial Alato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica De concentrados Producimos la comida Para todos los Animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí De esta fábrica Nacen los 40 años De experiencia En elato En este almacén En el almacén Número 1 Elato En la plazuela De Tuluá O en este almacén En el almacén Número 3 En la carrera 22 Número 29 31 Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente En la mogolla En los concentrados Venga Ahorita Vámonos A la granja Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos Las BPM Venga La leche Es óptima Es de alta calidad Ahorita Vamos a nuestro Punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial Elato Ya estamos En nuestro punto De venta Aquí La leche 1500 pesitos Esto es precio De locura Venga Me encanta La S Horas en el servicio En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 De la mañana A 5 De la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com 10% de descuento Sí 10% de descuento O yo bien 10% de descuento Cancelando en febrero Su impuesto predial unificado Los comerciantes Que paguen Este mes Su impuesto De industria y comercio Obtendrán El 9% De descuento Ahorre dinero Y ayúdenos Para que el cambio En Tuluá Siga su marcha Tuluá Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Ahí viene Cate Que vergüenza Ay André Todavía con esas gafas remendadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal Capacitado en alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital Eye Ruler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta Y el examen es gratis Gracias por seguir con nosotros Y en Tuluá Hay entusiasmo en la Iglesia Católica Por la anunciada visita Del nuevo anuncio apostólico A Colombia Vamos a tener la visita Del anuncio apostólico Luis Mariano Montemayor Que es el anuncio apostólico De su santidad Francisco Aquí en Colombia Es el representante del Papa A nivel de todo Colombia Que va a realizar su visita apostólica Su visita pastoral A la diócesis de Buga Él viene con la misión De confirmar la fe De todos los feligreses católicos Cristianos católicos De la diócesis Conocer la diócesis Conocer el clero Conocer los movimientos Conocer los grupos Y también poder tener un encuentro Con la ciudadanía en general Con las autoridades civiles Eclesiásticas Militares Gubernamentales La visita Del anuncio apostólico Comienza el viernes 8 de marzo Llega primero Al seminario mayor Los 12 apóstoles En la ciudad de Buga Por el día sábado 9 de marzo Vamos a tener una Eucaristía Donde se van a congregar Los feligreses Los grupos apostólicos Los grupos y experiencias De fe de la diócesis En el coliseo Benicio Echeverry De la ciudad de Tuluá Allí el anuncio Va a poder dar unas palabras En la celebración Eucarística Dirigidas a todos nosotros En la tarde Regresará Buga Y va a tener La visita A la basílica Del señor de los milagros Y también La visita Al hogar Del mendigo San Lorenzo En la ciudad de Buga Y ya el domingo La eucaristía La va a realizar En las horas de la mañana En la catedral De Buga Catedral de San Pedro De Buga Y después se va a desplazar A la ciudad de Sevilla Donde nosotros La diócesis de Buga Tiene la basílica menor San Luis Gonzaga Allí celebrará la eucaristía Hacia mediodía Y retornarmos Nuevamente a Buga Ya para dejarlo En el aeropuerto De regreso Para Bogotá Si usted es deudor moroso En tránsito Preste atención Porque esta información Le puede servir Ya se establecieron Los descuentos Para aquellas personas Que tienen deudas En tránsito El cual cuenta Con un 75% En intereses moratorios Esto es una noticia Muy importante Para la ciudad Que fue un proyecto Que presentó El señor alcalde A consideración Del consejo municipal El cual fue aprobado Y donde ya Inclusive Desde el día viernes pasado 20 personas Se han acercado Hasta las oficinas Del CIN Hacer lo que es El pago De estos beneficios De intereses Moratorios Por comparendos Ese 70% Solamente Son intereses Relacionados Con esos comparendos Y lo que permite Es mitigar Casualmente Ese valor Que a veces Supera Los intereses Lo que es El costo real Que en su momento Era del comparendo La intención Es que la comunidad Aproveche Se acerque Y consulte Su condición Con respecto A las sanciones Aquí lo que queremos ¿Cuál es? Que las personas Se acerquen A las dependencias Del CID De la misma alcaldía Se van a abrir Algunos puntos De información Que permita Casualmente Que se le pueda Liquidar a la persona Y saber Cuáles son las condiciones Económicas Para que él Haga efectivo Este Este importante Momento Como lo llaman Entre comillas Papayazo Asimismo Se invita a la comunidad Para que esté informada Ya que muchos Desconocen su situación A nivel de fotomultas Mucha atención Porque esta es una convocatoria Para quienes deseen Complementar sus estudios Pues Asojuntas Invita a los comunales Para que se acojan A estas actividades En sus sectores A través del SENA Se dará inicio A las capacitaciones Organizadas por Asojuntas Una convocatoria Que beneficia A todas las personas Que deseen Completar Sus estudios En diversos temas Bueno Una noticia extraordinaria A través del SENA Se van a dictar Unos cursos complementarios En las diferentes Juntas de Acción Comunal O en los barrios ¿Qué requiere? Sencillo Que cada presidente Recoja al menos 25 personas Y un sitio Donde dictar las clases Que el SENA Los enviará El instructor allá Y tiene una gran variedad Hay 12 disciplinas 86 programas Que oscilan Entre 30 y 60 horas Y lo mejor de todo Van a tener certificación Ahora bien Hay barrios Que no tienen sede comunal Pero pueden haber Instituciones educativas Que estén cerca De pronto Hay barrios muy pequeños Y pueden decir Que no hayan las 25 personas Pero si se unen Dos o tres barrios Seguro que allí Tendrán esa cantidad De personas como mínimo Y se logrará La capacitación Los comunales Que deseen acogerse A esta actividad Solo deben convocar A por lo menos 25 personas Y establecer un lugar Para las clases De no completar El número requerido Se podrá agrupar Con otras juntas Tenemos mercadeo Salud ocupacional Salud TICS Tecnología Administración Logística Turismo Contabilidad Y finanzas Y tributaria Tenemos comercio internacional Recursos humanos Economía social Y cooperativismo Por su parte El presidente De la junta De la vereda Zabaleta De Agua Clara Dio su opinión Sobre el compromiso Que se tiene Con la comunidad Por medio De este tipo De convocatorias Bueno Muy importante La capacitación Para nuestras comunidades Porque a través De Asojuntas Con colaboración Del SENA Se han acercado Para que La gente De nuestra comunidad Tenga capacitación En diferentes áreas Y para nosotros Esto es muy importante El llamado Es para que los comunales Se acerquen A la oficina De Asojuntas Y realicen Su inscripción Hoy en la sección De la escuela De policía Simón Bolívar El coronel Olisqueño Flores Nos explica El código De policía A propósito De la polémica Nacional De una persona Que compró Una empanada A un vendedor Ambulante Bueno sí Muy pero muy Buenas ¿Cómo está señor policía? Hola ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pues la verdad Lo voy a decir Muy pero muy preocupado ¿Y eso por qué? ¿Por qué está preocupado? Porque adivine señor policía Yo vendo empanadas ¿Verdad? Usted vende empanadas ¿Y dónde las vende? Yo las vendo en mi negocio Bien justificado Porque yo tengo Todos los papeles al día Eso está muy bien Que tenga todo en regla Mis empanadas Son las mejores del país Se llaman empanadas El Vaticano El Vaticano ¿Y eso por qué? Porque no le echo Y no papa A la carne Muy bien Pero tiene que echarle carne Porque entonces No verdad Muy preocupado Cuénteme una cosa Pero a lo bien A lo bien ¿Es o no es Un delito Comer empanada? No 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 Y otro Eso no es un delito Vender empanada Ni es un delito Comer empanada Ni es un delito Vender empanada Nunca Aquí lo que estamos Es frente a una Lamentable Mala interpretación Dada por algunos Que queriendo Justificar Una acción Lo que hacen Es atacar A la institución Policial Sin razón Aquí tenemos Aquí tenemos que aclarar Algo Así como para nuestro amigo Nosotros debemos De decirles a ustedes Ni es delito Comer empanadas Ni es delito Comprar empanadas Pero está claro Que el Código Nacional De Policía Protege el espacio Público Y lo protege De cualquier Venta ambulante Llámese Comidas Llámese Elementos Llámese No mentira Yo lo vendo bien Señor policía Por eso Pero me tenía preocupado Porque había clientes Que me decían Ah no Yo no le compro Porque la policía Me lleva No 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 Eso es un total error Y es bueno Que nosotros Corrijamos este tipo De cosas Mire Es muy bien Lo que dice Don José De tener Un local Y un negocio Totalmente Justificado El espacio público Está para transitar Para caminar Para hacer actividades Que la vía pública Contempla El Código Nacional De Policía No está hecho Con una mala intención Por el contrario Está hecho Con el deseo De recuperar Los espacios Que la ciudadanía Ha perdido Durante tanto tiempo No crea Que comer empanada O vender empanada Está mal Lo que está mal Es alentar Las ventas ambulantes Se han hecho Grandes esfuerzos En los municipios Por reubicar A los vendedores ambulantes Por darles Centros comerciales Espacios Y locales Dignos Para que las personas Se ubiquen Y sobre todo Temas de salubridad Usted come en la calle No sabe Que se está comiendo Luego entonces Tengan claro Que no es delito Comerse una empanada Ni mucho menos Comprarla Pero si es una Contravención de policía Alentar la venta Ambulante Que es De lo que se trata Toda la situación Que ha estado pasando Durante esta semana José Ah bueno Señor policía La verdad que Quedo muy Satisfecho Con lo que me dijo Y mis clientes Sigan viniendo A la mejor empanada Del país Empanaditas El Vaticano Señor policía Gracias Y vea Gracias a lo que me dijo Le voy a echar más carne Y así como En este caso Para todos ustedes Tengan tranquilidad Y simplemente Leamos el código Y cada vez nos educaremos mejor Muchas gracias Chao A continuación Los indicadores económicos El dólar bajó A menos 0,20% Y se vende A 3.112 pesos Con 18 centavos La unidad de valor real VR del Banco de la República Subió a 0,02% Y se encuentra A 261 pesos Con 94 centavos El precio del café Bajó a menos 0,99% Y se vende En los mercados internacionales A 100 pesos Con 40 centavos La tasa de referencia DTF Subió a 0,89% Y llega a 4,54 puntos Porcentuales El precio del euro Subió a 0,13% Y para hoy Se vende En las casas de cambio A 3.534 pesos Con 0 centavos Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información De nuevo Jornada de pasaportes En el municipio de Tuluá Próximo sábado 23 Y domingo 24 de febrero Lugar Institución educativa Gimnasio del Pacífico Adultos Presentar cédula original Menores de 7 a 18 años Registro civil original Y tarjeta de identidad Menores de 0 a 7 años Registro civil original No mayor a 3 meses de vigencia El primer pago es de 159.600 pesos Y lo puedes realizar en los puntos Gane Invita La gobernación del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana Doctor Jesús García Micolta Y la oficina territorial Zona Centro Doctora Lina Segura Recuerde Próximo sábado 23 De 8 de la mañana A 4 de la tarde Y domingo 24 De 8 de la mañana A 12 de la tarde Jornada Continua Terminal de Vidrios y Aluminios Es una empresa tulueña Con 35 años de experiencia Mejorando y embelleciendo Las fachadas e interiores de casas Oficinas, fincas Somos distribuidores mayoristas De aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico PVC y accesorios En nuestro amplio portafolio Encontrarás cielos falsos Como el PVC y copor Estructuras en policarbonato, alveolar Fachadas y divisiones en vidrios de seguridad Invitamos a los vidrios, alumineros Arquitectos, ingenieros Y maestros de obras A que nos visiten En la calle 27 Número 18 a 10 En Tuluá Valle Vicola, piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas presentaciones Y sabores Agua Cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio El cliente Arroba Barrios y Sia Punto com O al teléfono Dos veinticinco Veinticinco Ochenta y uno Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera veintitrés Número veintiséis veinte Teléfono Dos veinticuatro Cero cinco treinta y seis Y dos veinticinco Ochenta y uno Ochenta y uno Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir en familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa Con un ambiente Cien por ciento campestre Estamos ubicados en Andalucía A doscientos metros De la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos nos encanta Ciento noventa millones de pesos En equipos Fueron entregados A los bomberos Del Valle Para atender Cualquier emergencia Ante el alto número De emergencias Que se presentan a diario En el Valle del Cauca Por las condiciones Climatológicas cambiantes La gobernadora Del Valle Dilan Francisca Toro Junto a su equipo De gestión de riesgo Entregaron kits Para el control De incendios forestales Equipos de fuerza De búsqueda Y rescate urbano Además de estaciones Meteorológicas Y GPS Para poder Tener control Y extinción De incendios forestales Y ese va a ser Para Queremal Borrero Ayerbe Costa Rica Ginebra Y Jamundí Entonces la idea Es que ustedes Sepan Que van a ser Cabeza De zona Para poder Ayudar a los bomberos De los otros municipios En el caso De un rescate Una tarea De búsqueda Y rescate urbano Y eso fue una inversión Total de 190 millones De pesos Igualmente Se están entregando Dos kits Ya Para búsqueda Y rescate En estructuras colapsadas O búsqueda De rescate En parte urbana Es decir Que el día Que presente un terremoto Vamos a tener Dos centros Especialmente Palmira y Zarzal Los equipos De rescate urbano Fueron entregados En los municipios De Zarzal Y Palmira Con el fin De aumentar La capacidad De una respuesta Rápida a emergencias Que se puedan presentar En zonas aledañas No solo del departamento También fuera de él Y precisamente Zarzal Que se encuentra En una zona Donde pueda dar respuesta Fácilmente No solamente A la gente Del Quindío Sino a la gente De Risaralda Hay riesgos De diferentes maneras Por ejemplo Los incendios forestales Fundamentalmente Se son en agua En Huacarí Finebra Jamundí En Yumbo En la parte de APA Estamos en esos temas Las fuerzas de tarea Pues son para ciudades grandes Como en el caso De Palmira En el caso de Cali En el caso de Buga Turba Gracias por seguir Con nosotros Y el Valle Será modelo De rendición De cuentas Para el departamento En infancia Adolescencia Y juventud En busca de mejorar Las condiciones de vida De los niños Adolescentes Y jóvenes De la región pacífica La gobernadora Adilian Francisca Toro A través de la Secretaría De Desarrollo Social Y Participación Brindará apoyo Al departamento Del Cauca Con el fin De mejorar Los indicadores Y replicar El modelo De rendición De cuentas Del Valle En el tema De primera infancia Infancia Adolescencia Y juventud Y juventud Que se presentará Ante la procuraduría Nosotros estamos Trabajando con todos Los departamentos Del país La gobernación Del Cauca Quiere saber En qué vamos Como Valle del Cauca Cuál ha sido Nuestra estrategia Para consolidar La información Para hablarnos Con los municipios Y para construir Las herramientas Que nos permitirán Hacer una muy buena Rendición de cuentas Para el departamento Del Cauca La idea es analizar Soluciones a corto Y largo plazo Para contrarrestar Los factores Que están poniendo En riesgo La vida de los menores Y jóvenes Principalmente En zonas apartadas Donde anteriormente Los grupos armados Tenían el control Del territorio Para nosotros Es muy valioso Estar hoy aquí Pues hoy queremos Llevarnos de la gobernación Del Valle Su experiencia Que vienen desarrollando Teniendo en cuenta Que somos departamentos Muy parecidos Con condiciones similares Será muy productivo El que nosotros Repliquemos En nuestro departamento Lo que hoy Se viene haciendo En el Valle Conseguir primero Toda la información Fuente Poder calcular Indicadores Y poder hacer Los niveles de análisis Que requiere La Procuraduría A través de una Plataforma De vigilancia Superior La Secretaría De Salud Del Valle A través de implementación De las diferentes Estrategias Ha disminuido Sus cifras De mortalidad Materna Siendo así Que para el 2018 La razón de mortalidad Fue de 32.8 Y en el 2015 Era de 64 A pesar del apoyo Desde el departamento El hospital De Buenaventura Está en riesgo De liquidación A pesar de los esfuerzos Y el apoyo Desde el Ministerio De Salud Y el gobierno Departamental A la S Luisa Blanque De La Plata Este hospital De orden distrital No logra superar La crítica situación Financiera Advirtió La Secretaría Departamental De Salud María Cristina Lesmez El hospital De Buenaventura Está en un plan De saneamiento Fiscal y financiero Por estar en alto riesgo Sus finanzas Y su organización Administrativa El hospital No ha cumplido Con ese plan De saneamiento Fiscal y financiero Y está en grave riesgo De ser liquidado Nuevamente O de entrar A una intervención Con la Superintendencia Nacional de Salud La mayor preocupación Es la salud De los bonaverenses Y habitantes Del Pacífico Por las dificultades De este hospital Que no ha logrado Abrir todos los servicios De mediana complejidad Es para nosotros Una situación crítica Porque en Buenaventura Hay más de 500 mil personas Que requieren la atención Y solamente Hay dos centros hospitalarios Una de las prioridades De la gobernadora Dilian Francisca Toro Ha sido que se garantice La atención Y el apoyo Ha sido contundente La gobernación Ha cumplido Con todos Los compromisos Ha enviado 1.500 millones El año anterior 300 millones El mes de diciembre Hemos comprado La dotación Requerida Para poner en funcionamiento Las salas de cirugía El servicio De imaginología Y el servicio De partos La Secretaría Departamental De Salud Recordó que Tanto el Ministerio De Salud Como la Gobernación Del Valle Han aportado Los recursos Que se comprometieron Para este hospital A través de los acuerdos Del paro cívico Nos vamos a una pausa Comercial El regreso Espere más información En CNS Noticias Diviértete junto a tu familia En el Club Colonial De Confenalco Valle de la Gente Este viernes 22 de febrero Desde las 5 de la tarde En la fiesta nocturna temática Podrás disfrutar De villa y en vivo Juegos de mesa Concursos Hora loca Y mucho más Eventos sin costo Para afiliados Categoría A y B Descarga ya tus boletas En eventosdelagente.com Fenelcoballe.com Te esperamos Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Que Libanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E Hijos En el cual contamos Con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte del Valle Del Cauca No dejes que Solo sea un sueño Construyelo Comercializadora Mejía E Hijos En lo bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses Al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes ropa Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores de Corona Y muchas líneas más Se encuentra cristalería Estufas Vajillas Visítanos para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias El director del comité olímpico colombiano Baltazar Medina Analiza la posibilidad de que Cali y Bugan Sean sede y subsede De los Juegos Panamericanos Junior del 2021 El proyecto está presentando con Cali como la sede principal Y tres subsedes que serían Calima, Bugan y Palmira Con algunos de los deportes del programa Bueno, en el manual de candidatura que se tiene que cumplir Hay unas especificaciones técnicas de cada uno de los escenarios Básicamente lo que tiene que ver con las exigencias de las federaciones internacionales En cuanto a las áreas técnicas de competencia Y ya una exigencia que hace Panam es porque es la capacidad locativa De los escenarios para garantizar un buen flujo de público Básicamente esas son las dos exigencias principales Exigencias que por supuesto todos los escenarios que ofrecen Cali Y las distintas subsedes las cumplen a la perfección Yo lo he dicho pues gráficamente Que nosotros lo único que necesitamos es barrer y pintar Porque los escenarios del Valle del Cauca Son unos escenarios bien conservados Con una infraestructura que son modernas Todas las infraestructuras de manera que no habría preocupación en ese sentido Yo creo que lo único que nosotros tenemos que asegurar Desde luego son ya los recursos para todo lo que tiene que ver Con la organización y la realización del evento El Club Deportivo Diego Salazar Se prepara para un chequeo departamental El próximo 23 de febrero El grupo tiene un solo enfoque y objetivo El profesor Víctor y sus alumnos lo tienen más que claro Bueno, este fin de semana, el día sábado Tenemos un chequeo departamental Juvenil, clasificatorio al nacional juvenil Que se va a realizar en la ciudad de Palmira Ser un gran campeón Darle un ejemplo a los muchachos de ahora en día Y ser un gran campeón olímpico Y con la ayuda de Dios Tanto el entrenador como los pesistas Confirman que están trabajando duro Para quedar en la selección nacional Como ya ha sido mencionado No, acá todos los días vienen a hacer Una jornada de entreno aproximadamente De dos a tres horas Una vez al día Porque como saben, hay algunos jóvenes que estudian Esa es la preparación Y unos entrenos dirigidos por mí Y por el profesor Diego Salazar En el gimnasio, aquí mismo Porque nosotros no vamos a otro lado Máximo dos horas Más estiramiento y todo Un fortalecimiento pronto media hora Dos horas media en total Junto con Douglas Villada Irán también Harrison Camilo Erika Sinisterra Y Héctor Viveros Quienes esperan destacarse en este chequeo Johan Murillo Un voleibolista Con un gran presente Pero que tuvo que pasar Por otras prácticas Para lograrlo Nos cuenta su historia En CNS Noticias En algunas ocasiones Para encontrar lo que verdaderamente se ama Y saber para qué es bueno Se requiere tiempo Y una que otra experiencia Para comenzar a hacer Lo que a uno le gusta Y poder triunfar Esto es lo que Johan Murillo Ha aprendido en su corta carrera Pues yo más que todo Fui probando Pues otros deportes Estuve en fútbol Estuve en lo que fue Natación Tejondo Pero o sea Mi hermano Me uní más que todo Por mi hermano Porque mi hermano Si comenzó Fue con el voleibol Y pues yo pues Mi hermano me invitó Así que pues yo fui a intentar Y cuando intenté pues Como que me gustó la dinámica Que era como más diferente Porque ya todos Éramos como Totalmente un equipo Que todos íbamos a hacer Prácticamente las mismas funciones Y que digamos O sea Se notaba como Que si uno trabaja en equipo Puede ser más Que cuando uno trabaja solo Y pues sí Más que todo fue por eso Por gracias a mi hermano Y pues que cuando me metí Me quedó gustando Como la dinámica de juego Sin duda Que el haber pasado Por otros deportes A Johan le sirvió Para destacarse En lo que hoy en día Practica Que es el voleibol Y no solamente Es algo de pasatiempo Johan ya tiene Una buena trayectoria Y un futuro Para el cual Ya está trabajando Pues yo normalmente Comencé en lo que Bucala Grande Porque es allá donde yo vivo Y pues después de allá Pues Gabriel me invitó A lo que fue Pues a estar acá Con el equipo de ellos Para estar en los superates Y estar en la selección Tula Después de ahí Pasé a lo que Es hacer selección Valle Ya llevo Tres años Estando con ellos Y ahora en este momento Estoy en la trayectoria De precolombia ¿Piensa llegar A los Juegos Olímpicos? Si todo me lo permite Si voy a esforzarme mucho Para llegar a ese estado Lo más importante Según este joven deportista Es que cuenta con la ayuda Y el respaldo De su familia Y el gran aprendizaje Que la vida Le ha dejado Los boxeadores tulueños Se alistan Para los departamentales Que se realizarán En Buenaventura En el mes de julio Es una competencia De bastante exigencia Y el entrenador Juan Bautista Velásquez Observa detalladamente El grupo de 10 boxeadores Que representará Tuluá En la categoría juvenil Y junior En esta práctica Cuenta cómo se entrenan Para afrontar el departamental De una forma competitiva Bueno Física y técnicamente Y psicológicamente Tenemos el preparado físico De aquí De Indervalle Y tenemos el preparado físico También de Indertuluá Y intercambios Todavía no hemos empezado Porque apenas Venimos de unas vacaciones Del mes de diciembre Y entonces ahora en enero Empezamos ya la preparación Enero y febrero Ahorita por ahí dentro En el mes de marzo Vamos a empezar Los intercambios Para mirar a ver Cómo estamos Técnicamente Y el 30 de marzo Vamos a hacer Un programa en la 14 La 14 pues nos va a colaborar Van a haber 5 peleas profesionales Y 5 amateres Entonces ahí vamos empezando A mover la gente Una buena alimentación Hará tener un rendimiento eficaz Al boxeador en la competencia De acuerdo al peso que tenga Uno los va acomodando Los va ubicando Porque pues a veces Hay dos boxeadores En la misma categoría Y ambos son buenos Entonces uno Los va cuadrando allí De acuerdo al peso Y entonces hay que bajar A veces unos tienen que bajar Y otros tienen que subir Los objetivos del grupo de boxeo Están bien planificados Y seguirá en busca De trabajo duro Corregir falencias Y llegar lo más fuerte posible A la competición Para dejar en el primer lugar Del podio Al Valle del Cauca Hasta aquí los deportes Nos vamos a una pausa comercial Pero al regreso Espere más información Crecimiento para mi negocio Es el resultado De hacer las cosas bien Empieza el año Con pie derecho Renovando por internet Tu matrícula mercantil Hazlo fácil Rápido y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo Prográmate desde ya Para el evento familiar sin costo Que con Fenalco Valle Tiene para afiliados Categoría A y B En el Club Colonial Este sábado 16 de marzo Podrán disfrutar De obra de teatro infantil Gato con botas Piscina Actividades saludicas Estaciones de feria Legomanía Concursos Y mucho más Descarga ya tus boletas En eventosdelagente.com Fenalco Valle Punto com punto co Te esperamos Este sábado 16 de marzo Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flash Móvil Nuevo operador telefónico En Colombia Te ofrece ganar dinero De manera independiente Mayor información Al 326-8846-50 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio En Materiales y Pintura La 30 Esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa En Navidad Y Año Nuevo Con la calidad De Materiales y Pinturas La 30 Esquina También tenemos Pintura para la industria Automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretano Visítanos en la carrera 30-2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 24-5510 Materiales y Pinturas La 30 Esquina Lamenta.com Supergiro Supergiro Buenas tardes Para realizar un giro Buenas tardes ¿Qué es un papá ¿Qué es un cédulo? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez El giro que quiera a nivel nacional Y seguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergiro El giro que quiera a nivel nacional Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Si, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergiro Gracias por continuar con nosotros Y se declara Día Cívico En Cúcuta Por el concierto En pro a la ayuda Al pueblo venezolano Venezuela 8 Live O sea, la ayuda a Venezuela Este concierto Benéfico 35 artistas Que van a estar en este escenario Que fue construido En solamente 3 días Porque fue un concierto Organizado por el Multimillonario Richard Branson Es un británico Que tiene bastante dinero Es dueño del grupo Virgin Entonces Él decidió organizar Este concierto Para ayudarle a los venezolanos Lo que nos dicen Es que a medida Que lleguen los artistas Hoy Ellos pueden comenzar A hacer sus pruebas En este escenario Son pruebas de sonido ¿Y para qué? Para que cuando lleguen mañana Entre 300 mil Y 500 mil personas A este lugar Todo esté perfecto La entrada es A las 6 de la mañana Y nos dicen Que el concierto Va a comenzar A las 11 de la mañana De 11 a 5 De pronto puede pasarse Hasta las 6 Pero no más allá Porque obviamente No va a haber Mucha luz En este lugar Y tienen que salir 300 mil personas De acá Eso es todo Para ahora Vuelvo con ustedes En el estudio Y si ustedes Quieren conocer Cómo van los preparativos Para este evento Pues aquí Les tenemos información Bueno ya está todo listo Déjenme mostrarles Aquí está el escenario Donde van a estar 35 artistas Desde esta tarde A medida que van llegando Van a hacer sus pruebas De sonido Y aquí ya están colocando Y aquí ya están colocando Las vallas Aid Venezuela Ayuda Venezuela Esta valla también Que dice Música por Venezuela Ayuda y libertad Y todo esto Para cerca de entre 300 mil Y 500 mil personas Y déjenme mostrarles El escenario Donde van a estar Todas estas personas Son Estos potreros Que están Al lado de este puente Aquí en Tienditas Cerca de Cúcuta Lleno de gente Se espera Que llegue mucha gente Todas las torres Con el sonido Todo está listo A las 11 de la mañana La gente puede comenzar A entrar Y se cree que Irán hasta las 5 de la tarde Porque ya después No va a haber mucha electricidad Para que la gente pueda salir Eso es todo por ahora Soy Rafael Pobel Vuelvo con ustedes Están listos Los últimos detalles Para el concierto Por una Venezuela libre Listo Amigos de Noticias RPTV Estamos acá En el sitio Donde se va a llevar a cabo El Aid Life Venezuela Un concierto histórico No solamente Para los venezolanos Sino además Para toda Latinoamérica Y el mundo Que ha decidido Apoyar la causa Humanitaria De Venezuela A esta hora Lo que ustedes están viendo Es como los organizadores Terminan de afinar detalles Están colocando Una bandera Al fondo En esa especie De tubos Donde va a estar También una tela Desde acá lejos Vemos la bandera De Venezuela Y también vemos El logo del concierto Aid Life Venezuela La gente de música Está aquí también Probando audio Hace un rato Veíamos como Terminan justamente De afinar cada uno De los detalles De audio Para tener todo preparado Para el día 22 De febrero Mañana A las 5 y 30 De la mañana Comienza a entrar la prensa Y ya a las 10 De la mañana Está previsto Que se inicio A esta cita mundial Más de 30 artistas En escena Artistas de la talla De Juan Luis Guerra Chino Nacho El Puma José Luis Rodríguez Personas que de verdad Han sido emblemáticas En el mundo de la música Se van a dar cita En esa tarima Que ustedes están viendo Al fondo De nuestras imágenes Es un día histórico Toda vez que estos artistas Han decidido Venir a cantar A favor de la ayuda Humanitaria en Venezuela Para recaudar Más de 100 millones De dólares Que serán donados A los venezolanos Y a todo lo que tiene Que ver con este tema De la ayuda humanitaria Es un día histórico Y nosotros vamos a estar acá El equipo de Noticias RPTV Para llevarles todos Los detalles Desde este momento De lo que será El Aid Live Venezuela Desde acá Les reportó Carla Salcedo Flores Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!